Y una vez más, con sentimiento y sabor, Grupo Encantos de la Cumbia Y este es, otro éxito más, de la única y original Nelly Pérez, Unidades La Muñequita Música, Maestro Música, Maestro Música, Maestro Música, Maestro Música Música, Maestro Música, Maestro Música, Maestro En Queens, Nueva York Humildad, no hay pena que te empaña tu sonrisa Ven junto a mí, quiero ver brillar tus ojos de la luz Música, maestro Y sin saber, tu alegría se perdió por la noche Y al despertar, buscarás un nuevo día que traerá felicidad Quiero ser esa amiga que corre tu camino Que me importa la sorpresa de ti Música, maestro Día y noche siempre estará junto a ti Quiero ser, ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la luna Y vivir mis sueños siempre junto a ti Y vencí Música Y esto es para que nos trene Israel Morales Música, maestro Sonido arcoestéreo Rosa Música, maestro Grupo Cantos de la Cumbia Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro Música, maestro